La experiencia de Erasmus es una oportunidad que pienso que no hay que dejar pasar por todo lo que aprendes durante tu estancia allí. A la gente que le eche para atrás y tenga miedo, le digo que no hay que tener miedo. Cuando vas allí te encuentras con gente que está en la misma situación y enseguida haces amigos y enseguida te adaptas a la ciudad donde estás. Y bueno, respecto a la experiencia, es una experiencia bastante recomendable. Para los que tenéis dudas sobre ir o no, de verdad que os recomendamos que aprovechéis la oportunidad. Vais a aprender muchísimo tanto a nivel personal. Maduras un montón, conoces a muchísima gente, aprendes a respetar más las cosas. A ver, sí que es verdad que las primeras semanas sí que cuesta, pero enseguida te adaptas. Es una forma de conocer el mundo, de conocer a otras personas y de ver otras mentalidades, otras ideas, que no son las que tenemos aquí en España. Mayor dificultad en el aspecto personal fue las primeras semanas en las que no conocía a nadie. Y pues eso me sentía un poco solo, no sabías muy bien por dónde ir, te perdías en la ciudad, no sabías cómo moverte. Pero bueno, eso en dos o tres semanas se pasa enseguida, enseguida conoces un montón de gente, haces un montón de amigos, al final conoces todas las líneas de autobuses. En inglés, pues la primera semana era un poco dura, porque al principio no entendía mucho, pero luego fui cogiéndome, también mis compañeros me ayudaban, me encendé mejor, y la verdad es que poco a poco fui cogiendo el ritmo y mejorando. Una experiencia muy recomendable. Conoces mucha gente, la universidad está muy bien, aprendes un sistema educativo totalmente diferente, que aunque tengas sus cosas positivas y cosas negativas, en general nos sacamos un balance bastante positivo, y nada, y conoces gente de toda Europa que siempre es de agradecer, y ya tienes la excusa para viajar por Europa de gratis. Mi experiencia ha sido genial porque te permite desconocer un montón de gente, además para el inglés es genial, o sea, es la mejor oportunidad que vas a tener para aprender inglés, así que yo recomendaría a todo el mundo que saliese al extranjero, porque es muy buena experiencia. Al llegar aquí, pues, aprendí tres valores. El primero de ellos, abrirme como persona hacia los demás. El segundo valor, a saber valerme por mí mismo en todo. Y el tercero, enriquecerme culturalmente. Esos son los tres valores más importantes que se aprenden de las bus, y yo recomiendo que lo experimentéis. Allí, pues, como todos ellos también hay que estudiar, hay que trabajar, pero bueno, si un poco se equilibra la balanza, 50% de fiestas y 50% de estudios, se puede sacar todo perfectamente. La experiencia Erasmus es una experiencia de vida y hay que hacerla para conocer nuevas personas y conocer una nueva cultura también. Si tienes miedo o no estás segura de tu nivel de lengua o de idioma, no pasa nada, no te preocupes, en cinco minutos todo bien. Y, en conclusión, yo diría que esto es una experiencia que nadie te puede perder, que es única, y lo he dicho, que te enseña lo mejor un idioma, y a valerte por ti mismo fuera de tu país y de tu casa. Creo que es una experiencia que solo hay una oportunidad en la vida, como el que dice, que es este momento de cuando estás estudiando, y hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si no, muy probablemente después os arrepintáis, si no lo hacéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!